Hoy es miércoles 4 de enero de 2023, tiro peligroso, estamos en la primera recocha del Barbi Ortiz en el año 2023, hay amenaza de gol, al marco, pegan la barrera, se salvan los amarillos o los zapotes, contragolpe, contragolpe, posibilidad de gol aquí, se lleva la bola, marco, por el siglo. Este es Silovete de YouTube y es miércoles 4 de enero de 2023, estamos en la primera recocha del Barbi Ortiz del año 2023, ahora ocho días, celebramos la última recocha del Barbi Ortiz, va a dar ocho días y la última del año 2022 y estamos con la primera recocha del Barbi Ortiz en el año 2023. Una temperatura de 25 grados centígrados, viento frío, bastante viento, esta es una recocha del ejemplo de los veteranos para los jóvenes, para los niños, acá en la barriada de Silovete. Estamos en el Pascualito. ¿El árbitro? El árbitro, ahí está pitando. Ahí está pitando el árbitro, ¿no? Vamos a mostrar el árbitro que está pitando, es el que está de rojo allá y es el que salió en el calendario 2023 y el hombre se ríe, pues, acá en este partido, está la recocha del Barbi Ortiz, hoy 4 de enero de 2023, primer recocha del año 2023. La cueca cocho por ese lado y aquí van las loras rumbo a sus aposentos a estas horas de esta tarde, este miércoles 4 de enero de 2023. Desde la barriada de Silovete, Cali, Colombia, está en la recocha del Barbi Ortiz, a estas horas de la tarde de hoy, miércoles 4 de febrero de 2023. Otra golpe a los verdes, vamos a ver qué pasa. Siguen los verdes con la posición de la ola. Hoy es miércoles 4 de enero de 2023. Seguimos con la recocha del Barbi Ortiz, hoy 4 de enero de 2023, contragolpe. Sale el arquero aquí a cortar, se la lleva. La primera recocha del Barbi Ortiz, en este año 2023, se está jugando hoy 4 de enero. Silovete, ven yo tú, Silovete, ven yo tú. El arquero viene por la ola, pero la perdió. La perdió y Lisandro se la va llevando, vamos a ver qué pasa. Oh, se quedó, esto es casi gol, medio gol al barco. Duro, coge el arquero. Alisandro. La recocha del Barbi Ortiz. El contragolpe de los zapotes. Se creen. Hoy es 4 de enero de 2023, estamos en la recocha del Barbi Ortiz. Va a volver a correr seco otra vez, por la punta. Se la va a llevar, se la lleva, se la lleva, a un lado, se la quita. Continuamos en la recocha del Barbi Ortiz. La hinchada ya, el Barbi Ortiz. Mira, coge trae los zapotes, al marco, coge el arquero. Contragolpe de los verdes, a estas horas de la tarde, en la recocha del Barbi Ortiz. Hoy, 4 de enero de 2023. Contragolpe de los verdes, se la quitan. Y otra vez los zapotes recuperan la ola. La pide Secre. Vamos a ver si la entregan a la noche de 23, al Bilo José Cre. A figura del equipo del municipio. Ahí lleva a Lisandro. Agua. Fútbol en siluete, fútbol en la recocha del Barbi Ortiz. Hoy, 4 de enero de 2023. Pasa la ola, lo va a coger aquí Secre. Con calidad. La baja. La baja. Se la va a entregar a Lisandro. Secre. Se la pone Lisandro. Se la lleva. Mierden la ola. Huelvo cocho. Al fondo está la recocha del Barbi Ortiz. Hoy, 4 de enero de 2023. Bien, penalti, pero a veces sé que no. Vamos en la recocha del Barbi Ortiz. Hoy, miércoles 4 de enero de 2023. Primer recocha del Barbi Ortiz. Primer recocha del Barbi Ortiz en el año de 2023. Otra de Secre. Y de Lisandro. Vamos en la recocha del Barbi Ortiz. Santa María. Estamos en la recocha del Barbi Ortiz. hoy miércoles 4 de enero de 2023 con una espectacular luna con el arquero la luna que está saliendo a estas horas de la tarde este miércoles 4 de enero de 2023 esta es la primera recocha al barrio Ortiz en el año 2023 fútbol en Siloé, fútbol en el continuamos con la recocha al barrio Ortiz hoy 4 de enero de 2023 fútbol en Siloé, fútbol en el Pascualito así que los verdes con el dominio de la bola a ver al marco, al marco gol continuamos en la recocha del barrio Ortiz hoy 4 de enero de 2023 esta es la primera recocha de este año de 2023 nutrida, pareja la recocha de este 4 de enero de 2023 desde el Pascualito aquí entre la comuna de Ingenio y la comuna 20 aroma de gol, acoge el arquero pide el Isandro, pide el Seque, pide el 18 le llega el 18 a la bomba central la cuerda Santa María se le va la pierden los verdes es un contragolpe los verdes vamos a ver que pasa a ver aroma de gol a ver al marco entrega aroma de gol al marco al marco al marco pierden la ola no olviden recuperar otra vez al saque de onda sacan los zapotes continuamos en esta recocha del barrio Ortiz la primera recocha del año 2023 hoy miércoles 4 de enero de 2023 recuerden que esta recocha de cada 8 días los miércoles no se descanso solo miércoles si la temperatura si la lluvia lo permite por eso a los 8 días fue la última recocha del 2022 y hoy 4 estamos con la primera recocha del año 2023 aroma de gol para los verdes a ver al marco al marco al marco al marco al marco al marco gol gol de los verdes fútbol en siloé fútbol el pascualito fútbol en la recocha del barrio Ortiz con esta hermosa luna a estas horas de la tarde este miércoles 4 de enero de 2023 la coja de Lisandro el contragolpe estamos en la recocha del barrio Ortiz la primera recocha del año 2023 acá en el pascualito entre las comunas 19 y 20 en dos minutos los verdes han hecho dos goles estamos en la recocha del barrio Ortiz la recocha del ejemplo la recocha de los veteranos hoy 4 de enero de 2022 continuamos en la recocha del barrio Ortiz hoy 4 de enero de 2022 quizás no está en buen lugar continuamos en esta recocha del barrio Ortiz que es la primera recocha del año 2023 acá en el pascualito entre las comunas 19 y 20 hoy 4 de enero de 2023 los veteranos dando el ejemplo a los niños a los jóvenes también los adultos con el fútbol exquisito se pierde un poco la velocidad pero la calidad no se pierde acá en el pascualito esta recocha que se vea cada 8 días los miércoles acá en la barrio Ortiz de Silo esta es la recocha del barbie nuestro primer jugador nuestro primer deportista que fue en los olímpicos fue en los olímpicos de México 1978 hoy ha hecho una espectacular tarde este miércoles 4 de enero de 2023 para jugar el fútbol ha mermado un poco el viento y hay contragolpe en los verdes contragolpe en los verdes vamos a ver que pasa este es la recocha del barbie Ortiz fuera el hogar van a volar los zapotes según a ver que pasa la pide Lisandro está en línea Lisandro la recupera está sin arquero estamos en la recocha del barbie Ortiz hoy 4 de enero de 2023 el sur de la pie para parquear al arco continuamos con la recocha del barbie Ortiz tiro peligroso ahora las 18 hoy 4 de enero de 2023 estamos en la recocha del barbie Ortiz esta es la primera recocha del año 2023 tirar a la bomba vamos a ver un cabezazo la albitrupita aquí al fondo rechaza los verdes seguimos en la recocha del barbie Ortiz este miércoles 4 de enero de 2023 pareja la recocha a estas horas de la tarde cuando ya comienza y dice la tarde de este miércoles 4 de enero de 2020 al marco de la Lisandro tiro esquina continuamos en la recocha del barbie Ortiz acá en la barbie de Siloé hoy 4 de enero de 2023 va por el tercero vamos a ver solo pierden pierden este es Siloé TV y YouTube Siloé TV y YouTube fútbol en Siloé fútbol en la recocha del barbie Ortiz este es el primer partido de la recocha del barbie en el año 2023 trae secre surdo pie secre la toca otra vez la boca secre muy larga primero lugar estamos en la recocha del barbie Ortiz soy 4 de enero de 2023 con el Lisandro recupera la ola que pasa pierden la ola no le da recuperan fútbol en Siloé fútbol en la recocha del barbie Ortiz primer recocha del año 2023 acá en el Pascual continuamos en la primer recocha del barbie Ortiz acá en el Pascualito entre la comuna 19 y la comuna 20 y la comuna 20 5 de la comuna de Secre en contra de los zapotes las que hiciste es del vivo Secre hoy 4 de enero de 2023 estamos en la primera recocha del barbie Ortiz en el año 2023 hoy 4 de enero de 2023 fútbol en Siloé fútbol en la recocha del barbie Ortiz a estas horas de la tarde contra golpe de los zapotes la pierden a ver falta falta a favor de los verdes a estas horas de la tarde en la recocha del barbie Ortiz 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 en su primera edición del año 2023 fútbol en Siloé fútbol en el Pascualito en la recocha del barbie Ortiz que es un ejemplo para las nuevas generaciones ejemplo de convivencia de buen fútbol acá en la barbie de Siloé Siloé si lo vete bien yo te sientes de tu continuamos en esta recocha del barbie Ortiz la primera recocha del año 2023 acá en la barbie de Siloé hoy miércoles 4 de enero de 2023 con 24 grados centígrados de temperatura viento frío con amenaza de lluvia en esta primer recocha del barbie Ortiz en el año 2023 la crua de Secre la crua de Secre la crua de Secre la soa el vía zurdo la ibanan levántala 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 fútbol en Siloé fútbol en la recocha del barbie Ortiz hoy 4 de al marco fuera y se acaba la recocha del barrio Ortiz la primera recocha del año 2023 se acaba hoy es 4 de enero bueno hasta aquí terminamos nuestra transmisión de la recocha del barrio Ortiz desde la variedad de Cirobeca